Si visiten mucho esta colonia porque siento que estos lugares son como de estas joyitas que solo la gente de aquí las conoce. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Vámonos a mover un poquito más al norte de la ciudad en esta colonia muy especial que tiene mucha esencia. Aparte creo que es una de estas joyitas tanto como por lo tranquila que es como por lo que podemos encontrar de comida. Lugares bien específicos, ya lo verán con mucha tradición, muchísimos años de existir así que vamos a comer en la industrial. Nada más para que tengan un poquito de ubicación. Bueno, estamos ligeramente al norte de la raza antes de llegar a Indios Verdes en la estación Metro Potrero. Estamos en una colonia que tiene justo muchos años de existir y lugares hay contaditos pero los que hay la verdad es que están bien buenos. Así que acompáñenos al primero que se antoja un buen desayuno con este sol. Ahora sí, por lo que veníamos una rebañada que es una quesadilla de birria en tortilla de harina. Vean nada más este relleno, buena cantidad de carne y también para no dejar pasar la oportunidad nos pedimos uno normalito, suave pero con queso hasta arriba. Vean nada más la calidad de la salsa que tenemos por acá. Se me hace agua la boca y primero vamos a probar la quesadilla así, sin limón, sin salsa. Veamos de qué se trata esto. Oh, 100%, 100%. Definitivamente desde que se empezó a meter la tortilla en el caldo se olía el sabor. Pero ya cuando pasa por la plancha, como que todo se integra mejor y se hace una conjunción de sabores por el calor, se siente todavía más. Y eso que esto es tortillita de harina, ¿no? Imagino con la de maíz. Yo creo que para no dejar pasar la oportunidad nos vamos a pedir uno también doradito de estos que se ven ahí en la plancha. Pero este, déjenme decirles que está increíble. Algo que se nota y claro, es como muy evidente por todo el tipo de ingredientes que lleva la birria. Ojo, esta es birria de res, no les había dicho. Y es de una familia que viene de Arandas, por eso en su logotipo se ve la iglesia de Arandas. Espero que muy pronto estemos por allá porque tenemos unas ganas tremendas de visitar todas las taquerías que se puedan. Ustedes saben que cuando el taquero es de esa zona del país, es casi garantía que los tacos van a estar buenísimos. Se siente mucho la diferencia de chiles. Y en este caso, no sé si es cosa mía, pero lo siento más atomatado. Eso me gusta porque justo es la combinación perfecta del chilito. Con ese sabor tan característico y profundo del tomate ahí con sus horas y sus minutos de hervor. Y qué mejor si le podemos poner ahora sí limón. Nada, se compara un buen taquito de birria con tortilla de maíz, que el de harina estaba increíble. Pero a ver, ya le mordimos. Situación muy similar, el quesito hasta arriba recubriendo. Tenía miedo de que peleara en sabores, por lo que luego les menciono de que el queso gana protagonismo. Pero aquí creo que no se pelea por la intensidad del sazón que tiene la carne. Pero a ver, si estamos en este lugar, y estoy seguro que si muchos lo conocen, no me van a perdonar no pedirme un dorado. Entonces, una molita más aquí y que se venga otro, pero doradito, bien dorado. Así luce un desayuno balanceado con sus toques dorados, su salsita, cilantro, cebolla, limón para acompañar. Vean nada más. Tamaño perfecto, si me lo preguntan, para uno o dos bocados. Esto es lo que nos hacía falta con nuestra birra. Vámonos. Definitivamente necesitábamos esto en este primer lugar. Por algo nos lo recomiendan y por algo se venden tantísimos. En el poco tiempo que ya estamos aquí, han pedido órdenes de 7, 5 tacos en adelante. Y puros de estos, porque como les decía, cuando pasan la tortilla de maíz por el caldo, por la grasa, se llena más de sabor. Como que justo me hace más sentido que esta absorba más que la de harina. Digo, no es como que la harina no tenga, pero una buena tortita de maíz con una birria de res, creo que no se compara. Ahora sí, vámonos al siguiente lugar. La parte de ese crujir no se compara con nada. Oigan, antes de irnos, es importante decirles que justo en este lugar, en la mañana tienen su birria, sus quesavirrias, como ya lo vieron. Pero en la tarde, tarde, noche, podemos encontrar otras cositas que estoy seguro que no nos van a perdonar si no venimos a esa hora. Entonces hay que dejarlo guardadito y ya verán a lo que nos referimos. Mientras vamos por un pollito o una tortita. Llegamos, o bueno, llegamos entre comillas porque yo no sabía que este lugar que visitamos es más de comida para llevar. Mejor dicho, yo pensé que iba a haber mesitas y demás, pero no es queja, nos vamos a comer un pollo a la bróster. Vean nada más esto. Con su sopita, su ensalada por ahí con repollo, mayonesa, también tiene zanahoria. Y esto por lo que tengo entendido. A ver, corríjame si estoy mal, por favor, porque yo en un momento cuando visitamos Perú, llegué a ver mucho como el anuncio de pollo bróster, pollo bróster. Pero ahora tengo entendido ya con una investigación que hicimos, el pollo a la bróster es un pollo frito como tal, rebosado, con un rebosado diferente al que nosotros conocemos como estilo Kentucky. Pero este es de Wisconsin, se ve un poquito más delgado, se ve un poquito menos como masudo, por así decirlo. Y nos pedimos, en mi opinión, lo que es la mejor pieza, que es el muslo y la pierna. Vamos a probarlo así, hay que aprovechar que está calientito y sin tenedor, vamos a meterle mordida. Una cosa que tengo yo con este estilo de pollo, a ver, no solo el bróster, sino en ocasiones el pollo rostizado, el pollo asado, es que se debe tener mucho cuidado porque si no es muy fácil que se pase y que esté seco. Aquí le dimos en el blanco, digo, también tenemos el beneficio de que esta es la piernita y creo que el muslo también va a ser muy similar porque son de las piezas que más grasa tienen y vaya que no decepciona, aparte tronó bien chido, tiene como justo esta capa que les decía, mucho más delgadita que una como la que podemos encontrar en el pollo estilo Kentucky. Vean nada más esto, qué buen pollito y eso que no le pusimos absolutamente nada. Vamos a echarle salsita también para que amarre y nos comemos también la parte de afuera. La salsa buena, me hubiera gustado que hubiera picado un poco más, pero creo que eso es un gusto muy mío, que saben que me encanta enchilarme, pero vaya que tiene buen sabor, igual que los taquitos de bastante tomate y creo que sí combina bien, aunque yo me lo imaginaría justo con un pollito rostizado y todo, pero se entiende, se entiende porque esta combinación de pollo con esta saldita medio martajada como con textura, vaya que combina desde que tengo memoria. El pollo increíble, vean nada más, bien humectado y aparte lo mejor que es algo que, como un tema que no me encanta del pollo Kentucky es que justo este rebozado es demasiado, pero demasiado masudo y aquí como está delgadito, eso me está encantando. Buena elección, ahora vamos a probarlo con la sopita y la ensalada de col. Pero esto ni siquiera tengo que meterle los dientes, está súper suave. Ya habiendo probado el espadetti, este sí, recuerden cuando estaban a cierta edad y que este era uno de los alimentos favoritos de muchos de nosotros, pues eso me supo. Un tradicional espadetti con crema frío, pero lo que sí no es tan común, por lo menos no en mi casa no era común, es esto que tenemos por acá, que es la ensalada de col, que se acostumbra también con este tipo de pollo frito, Wisconsin y Nashville y todo este tipo de pollos. Vamos a probarlo y veamos qué tal. Clásico, de igual manera, a mí ya me ha tocado probarlo en algunas otras ocasiones y sabe a lo que seguramente debe de saber una ensalada de repollo con su pollito frito. Esto es lo que deben de pedir, no solo en este lugar, camaradas, sino cuando estén comiendo pollito. Yo sé que la pechuga puede ser algo muy cómodo porque es el sabor, pues, sí podría decir que de lo más rico del pollo y digo, podría decir porque a mí, muy personalmente, lo que más me gusta es esto que tengo en la mano, el muslo, donde la grasa se concentra, no por nada aquí vean cómo le aprieto al muslo y sale todo el juguito y también un poquito del aceite en donde va frito este pollo. Pero algo que también les quería decir y que justo se nota mucho en esta pieza es el marinado que nos dijeron que tiene específicamente la receta de este lugar. Creo que me dijeron entre 10 y 12 horas por la noche marinándose el pollo por algo también se ha de agarrar este color tan específico y resulta en este sabor, en este tipo de rebozado como tal y como bien les decía en un principio, delgadito y al mejor crujir, que no pudimos escoger. Vamos a seguir mordiendo este muslito de pollo. Me voy a cargar un poquito de todo también. Un buen pollito a la Wisconsin Pollito Broster. Recuerden que no es lo mismo que un pollito frito normal, bastante bueno. Bueno, vámonos al siguiente lugar. Qué recuerdos me están viniendo a la cabeza. Hace muchísimo que no veía este tipo de animales de concreto. El pez y el elefante donde estoy sentado es de los que más me acuerdo. En la colonia donde yo crecí había un parquecito muy similar a estos con las mesitas de concreto, los animales. No sé si sigan más en la ciudad, pero vaya que en los noventas era súper popular venirte acá con tus compas, echarte un sueñito, como estar acá recostado. Ah, qué buenos recuerdos. Colonia Industrial, no te acabes nunca. Y por favor, si es que llegan a quitar este tipo de animales de concreto, hay que hacer como alguna huelga, porque esto es historia de México, de la Ciudad de México. Nuestra tercera parada en la colonia industrial es una que le traíamos ganas desde hace mucho, porque bien es conocida que este lugar es como de estas colonias en donde todavía encuentras fachadas antiguas, como bien lo vimos con los animales de concreto, como que todavía tiene esa esencia de suburbio, estilo ciudad de México. Ya saben como a lo que me refiero, casas, vecindades, bien bonita. Y justo este edificio, cada que lo veía en los mapas de Google y toda esta onda, decía, quiero entrar a comer ahí. Pues bienvenidos a la tortería del amigo. Y nos pedimos su clásica tortita de pierna al horno, con un poco de mantequilla hasta el final, que, ¿para qué les cuento? Aquí hasta arriba todo el sabor completo. Vamos a agarrarla. Así luce. Aparte el tamaño es gigante. Mordida. Una muy buena torta de pierna, por todo lo que engloba, no solo enfocándonos en la carne como tal, sino por la sencillez de esta torta. Este lugar es de este tipo de tortería que solo le pone aguacate, jitomate, cebolla de base y un poquito de mayonesa en las tapas. También es importante que recordemos la cantidad tan generosa que le ponen hasta arriba de mantequilla. Y esa hace mucho la diferencia, porque aparte no se la ponen por en medio, sino se la ponen en las tapas, que creo que eso hace que se note y realce mucho más el sabor del pan. Y se te antoje todavía más cuando la tengas así, miren, a unos cuantos centímetros de tu cara. Muy buena y muy, muy rica. Clásica por lo que tengo entendido aquí en la colonia. En ocasiones puede ser que tanto con el lomo como con la pierna de cerdo se pueda sentir un poquito seca. Aquí para resolver eso, ponen los trozos en la parrilla con un poco de aceite para que se humecte un poquito más. Pero ya si ustedes quieren, que es lo que sí recomiendo, agarrar la torta y decirle al señor que... Jefe, ¿será posible que me regale un poquito más de... ¿Cómo se dice? De chipotle. Ándele. Muchísimas gracias. Y con eso resuelven perfecto. Gran tortita diciendo que esto va a saber todavía mejor. Sigamos con la experiencia de la tortita de pierna de cerdo aquí en El Amigo. Algo que también está impresionante, porque yo cuando vi el tamaño del pan dije, no ma, a ver si me la puedo terminar. Yo calculo que son como unos 40 centímetros de largo y aparte el pan es como de este que me gusta mucho, que tiene mi gajón suave. Pero ya cuando la tienes, como que es un pan ligero, como que se adapta perfecto al relleno como tal, no importa si pides esta o alguna de pierna española, que es la que es roja, o de milanesa, de salchicha también por ahí. Buen lugar, buen pan. A diferencia de otros que hemos visto que hasta tienen ajonjolí, pero creo que si me lo preguntan, yo prefiero este tipo de tortita. Especialmente si tiene chipotle. A gusto este lugar, tranquilo, no hay mucho ruido, buena onda la gente, como que todo muy familiar, se ve que las personas que viven aquí como que son de años. Luego venir este tipo de negocios que seguramente, ah, otro dato muy especial es que el pollo, me dijeron que tenía 34 años. La taquería, si no mal recuerdo, 50. La de la noche, y este también tiene 40 y tantos. Imagínense nada más para que vean a la identidad que tiene esta colonia perdida entre la zona centro-norte de la Ciudad de México. Por algo me gusta tanto venir por aquí a pasear y también hay cafecitos y toda la cosa. No entra mucho como lo que nosotros le entramos, que es la garnacha, pero vale mucho la pena. Siendo más puntual con el sabor de la pierna, es un sabor muy natural. Se nota que tiene su sazón, pero no creo que tenga tantas cosas. Como que la sal y a lo mejor parale de contar, pero no sé específicamente, lo que sí siento es que es un sabor muy limpio, que justo se realza con el aceite ya cuando la ponen ahí a dorar. Y esta solo es una opción que nosotros decidimos pedir porque es la especialidad de la casa y vimos que se vende bastante, pero también si quieren las clásicas como la de milanesa, hay rusa, hay de salchicha. También vi por ahí unos taquitos dorados de papa que se me antojaron machín. Pero ya saben, como lo típico que pueden encontrar en una tortería de barrio como esta. Ahí como pudimos, ya logramos la torta, ya pasamos por el pollo, tacos, pero de hecho creo que hay otro lugar que me gustaría mostrarles aquí en la industrial. Así que vámonos. Una parada técnica antes del último lugar. Tenía muchas ganas de mostrar esto en el canal porque como en algún momento grabamos uno de estos videos de sonidos que dan hambre, queríamos recordar los dulces típicos mexicanos que se pueden conseguir en este lugar que se llama El Nidito. Escuchen bien, 76 años de existir en esta colonia, en la industrial. Esta solo es una prueba de lo que se puede encontrar en este negocio. Chilacayota, camote, calabaza, higo cristalizado y un buen de cosas con leche. También tienen por acá merengues. Toda una joya de lugar en donde pueden conseguir los dulces de la mejor calidad que se pueden encontrar. Uno se da tinta por el color de la calabaza que podemos ver. Y ahora sí, a probarla. No hay mejor dulce, de verdad. No hay mejor dulce cristalizado que una calabaza. Dios mío, qué rico. Bueno, la chilacayota también es súper rico, pero vean nada más este relleno cremosito. Bueno, no es cremoso como tal, justo es cristalizado, por eso viene como ese nombre. Y si no saben el proceso como tal, a grandes rasgos es como la calabaza se empieza a curar con un poco de cal, si no mal recuerdo. Se pone con mucho azúcar, se dan como unos quemones ahí tres o cuatro veces dependiendo el tiempo y lo que se tenga que lograr. Y yo creo que este es de los mejores que he probado. Junto con el que les decía que es el que grabé allá por la zona de Catepec. Bien, bien rico que está. Y esto solo es una prueba. También compramos limón con coco, un mostachón y creo que también un mostachón o bueno, un dulcecito de leche con piñón rosado. Ahí tienen para que vengan a visitar este lugar. No dejen de conocerlo porque de verdad que está buenísimo. Oigan, también aprovechando que estamos justo aquí en el nidito, el señor Antonio nos lo acabamos de encontrar, nos reconoció, ve los videos y nos dijo que si queríamos un dulcecito y nosotros dijimos vamos a mostrar todo lo que vende, jefe. ¿Qué es lo que vende? Alegrías, muéganos. Un poquito de todo de dulce tradicional también. ¿Qué nos recomienda para llevarnos? Todo. A ver, hechos un tamarindo, que es como un tarugo, ¿no? Sí. ¿Este qué cuesta? 14 pesos. 14 pesos. Ahorita le pagamos. Nada más para que la gente lo ubique. Usted siempre está en esta área o para que igual... La villa y la colonia industrial, ¿no? Sí, perfecto. Para que ahí chequen cuando estén comiendo por acá, se encuentren a la señora Antonio y también compren sus tarugos y sus alegrías. Ahí estamos a la orden. Hemos llegado a nuestro último lugar que, por si no lo reconocen, es el mismo en donde empezamos el video. Pero, como les había dicho, en la mañana hay de birria, pero en la tarde, tarde, noche, empieza la choricera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay suadero, hay tripita y hay chorizo. Vean nada más este espectáculo. Nosotros nos pedimos la recomendación, que es el triple, que tiene chorizo, suadero y tripa, uno de suadero y uno de tripa solita para poder probar y descubrir a qué sabe cada uno sin estarle ahí revolviendo todo. Pero déjenme decirles que hacía primera impresión, vaya que tiene buena pinta. Vámonos. A su salud y su provecho por este recorrido en la industrial. Párenle de contar. Párenle de contar a los tacos de tripa, camaradas, porque tenía un rato que de verdad una tripa no me sorprendía de esta manera. Dorada, casi, casi hecho chicharrón, pero con lo bueno que está la salsa, empieza a humectarse y genera una dualidad perfecta. Aparte el sabor, vean nada más esa espuma, por favor, pónganle atención. Cámara lenta. Música romántica. Editora, haz lo tuyo, por favor. Algo que también me está encantando es que se siente ligeramente el cebo, pero no es como muy abrumante el sabor, sino que más bien es para dar eso, sabor. Se nota perfecto que la familia es de arandas porque tienen todo el sazón de por allá y tienen la mano. De verdad que esta tripa no tiene comparación. La acabamos de comer, así en el puro taquito, no hemos probado el taco triple, pero de verdad que esta va ganando las palmas en este recorrido. Espero estar escuchando eso. Algo por lo cual también creo que hace la diferencia esta tripita. Que digo, también se hace en muchos otros lugares, pero cuando se hace bien tostadita, casi, casi como chicharrón, tiene que estar bien troceada porque si no puede ser complicado y hasta te puede lastimar el paladar o la boca en general cuando estás metiéndole la mordida, pero este no es el caso. Vean nada más cómo está todo bien troceado y por eso la espuma empieza a nacer desde abajo y se empieza a hacer como este bultito. Qué bueno que llegamos desde temprano porque, número uno, sé que se acaban rápido los de tripa y número dos, nos tocó ver ese espectáculo. Vamos por nuestro segundo taquito de este lugar. Este es el de suadero, camaradas. Y por más extraño que esto suene porque el color se ve rojo, es que así es el suadero de este lugar. No tiene nada como secreto, por así decirlo, pero en un momento les digo porque si no se enfría mi taquito. Una pequeña corrección antes de continuar con la idea. Este que comí, el que le di la mordida, no es el de suadero solito, sino el triple, que como bien les había dicho, tiene la combinación de las tres proteínas ganadoras de por acá. La tripa, el suadero y la longaniza, pero no es queja porque también está increíble. Y justo me lo reconocí cuando lo tenía el bocado en la boca porque empezó a sonar la tripita. Espero que se escuche porque de verdad creo que no se le está haciendo la justicia necesaria a esa tripa con solo escucharla. Buen taquito, combinación de todo, nada compite. Esto es lo que buscamos, que todo esté uniforme, que tenga buena proporción, 33, 33, 33% y el 1% restante, la tortillita. Oigan, qué buen lugar, de verdad, qué buen lugar. Ahora sí, seguimos con el de suadero y como les decía, esto se me hizo bastante peculiar porque vean el trozo nada más, cuando lo están picando se ve rojo. Yo de hecho pensé que era longaniza, pero ya me explicaron justo para quitarme la duda, pensé que era una receta secreta como por ahí algún menjurje que le pusieran, pero me dijeron que simplemente es que ponen a cocer todo en donde está el suadero y las demás carnes junto con la longaniza y la longaniza que ellos compran libera mucho el color, entonces por eso se pinta, pero básicamente sabe a suaderito y vaya que está bueno. No estoy para agondarles esto, pero ahorita que el señor X estaba cambiando la pila, pues se me antojó mucho el taquito, me lo acabé, así que tuve que pedirme otro. Igualito, no se preocupen, es el triple, pero como ya es el último, solo vengo a decirles que sí visiten mucho esta colonia porque siento que estos lugares son como de estas joyitas que solo la gente de aquí las conoce o bueno, mucha gente también, pero creo que es como algo bien tradicional que las personas de aquí aprecian y nosotros solo estamos visitando estos, nos faltaron como unos más que teníamos ahí en la lista que si ustedes también conocen otros, ya saben dónde van las recomendaciones, pero mientras, el taquito triple, tortillita chiquita, buena salsita, buen color, suadero, longaniza y tripa de aquí, del rebaño sagrado. Vámonos. Oh, no sé qué buena salsa, qué buenos tacos. Ya después de esos taquitos, después de todo lo que vieron que comimos aquí en la Colora Industrial, no queda más que invitarlos, especialmente, esto sí es como algo muy personal, estaría bien chido que siguiera yendo la gente allá al nidito porque este tipo de dulces cada vez se ven menos y menos y menos en la ciudad, especialmente con esa calidad como las de ahí, como las del señor José en el video que grabamos en Ecatepec, se las vamos a poner otra vez por acá porque neta que vale muchísimo la pena y es una de estas tradiciones que creo que deben de preservarse por muchos años. Ya hablando de la comida en general, ahí están las cositas, tortas, tacos, también faltarán unos chilaquiles por ahí. Si tienen más recomendaciones, ya saben que van en la parte de los comentarios a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita y nos vemos en el próximo de la garnacha que apapacha, claro que sí. Bienvenido aquí. Sí, mira, me acabo de encontrar a su hija, a tu mami, estamos aquí en la colonia industrial. Ah, ok. Sí, te mandamos un saludote. Gracias. Sí, claro que sí. Déjasela. Sí, con todo gusto.